Sigue, sigue, sigue bailando Tengo el alma destrozada, tengo el corazón pa' ti No me llega el olvido para dejar de sufrir Tanto amor que yo te agrade, tanto amor y todo en mal Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Tengo el alma destrozada, tengo el corazón partido No me llega el olvido para dejar de sufrir Tanto amor que yo te he dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor